¿Qué onda mi casa de YouTube? Y les traigo una canción que se llama El Corrido de Lucio Vásquez Corrión de Fa, Fa Mayor Tiempo normal Una vez más Primer paso Fa Mayor La canción está en Fa Mayor Una vez más Una vez más Primera parte Primera parte una vez más Una vez más Una vez más Segunda parte Hacia adentro Hacia afuera Una vez más Segunda parte Hacia adentro Hacia afuera Ahí está la intro Y el adorno es este Si No hay más Este es el primer Primer adornito por ahí Primer rellenito Como se escucharía Toda completa Bueno Voy a hacer el adorno Todo completo Primer rellenito Lo estoy haciendo con dos dedos Para que lo miren ahí También No hay más No hay más La primer parte Del adorno Te falta acá Todo corto No hay más No hay más Todo junto Vamos desde el principio Todo junto Se va a escuchar De esta manera Ok Al adorno momento sí, vamos a ver más eso otra vez todo junto ok, mi raza, ahí quedó si les gustó y quieren los adornos para primera y segunda háganmelo saber en el video dice, volaron los pavos reales voló a la sierra mojada la Lucio Vázquez volaron los pavos reales rumó a la sierra mojada la Lucio Vázquez volaron los pavos reales volaron los pavos reales volaron la sierra mojada mataron a Lucio Vázquez volaron los pavos reales volaron los pavos reales women volaron los pavos reales voy a ver ahora si les interesa por ahí los adornitos Háganmelo saber para subírselos con la segunda parte con adornos Volaron los bordales, volaron los sierras, mojadas, mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Bueno, gracias, espero que les haya gustado, saluditos